Y atención, que vamos a ver un gran gol, este de Valerón. ¡Qué bien! Muy bien, además maneja las dos piernas, ¿eh? Decía Javier Ares hoy en la radio que tenía un aire a lo de Maradona y es en el último quiebro al portero, ahí es donde tiene el parecido, ¿verdad? Porque es de cintura el quiebro. Primero, qué bien se va. Una atalascada que le tiran además ahí. De Ríos, que ya es irse. Sí, el regate al portero es lo que tiene el parecido al gol de Maradona. Cuando le salió Silton y le regatea en largo, igual.